bien amigos un saludo para todos como se encuentran el día de hoy iniciando semana perfecto y bueno yo aquí traigo un análisis puntual de lo que vamos a realizar fíjense el US dollar vino perfectico si ustedes han revisado los videos anteriores de la semana anterior veníamos diciendo que tomaba liquidez para venir justo de esta zona de distribución y aquí fíjense cómo llega el punto de control perfecto en este punto de control es donde más volumen tenía está haciendo un rechazo en esa zona y lo más simple al finalizar esa vela que ahorita acaba de terminar lo que nosotros necesitamos finalizar a las 5 bueno son las 5.25 ahorita esa vela ya finaliza vemos cómo toma liquidez muy fuerte en este nivel si y lo más probable es que genere un pequeño retroceso y bueno empiece la caída si nosotros revisamos lo que es el punto de control aquí bueno me lo va a marcar acá en esta zona inferior pero quiero que me lo marque aquí en este nivel ahí está ese 12 205 207 es un súper precio para ver ventas o caídas del US dollar mientras el US dollar no cierre por encima de este nivel podríamos tener movimientos de caída o sea retrocesos por lo menos aquí hasta el último antes de tomar liquidez eso indica que lo que es euro dólar libra dólar australiano dólar nacional de dólar pueden tomar direcciones alcistas y dólar yen busca de euro franco pueden tomar direcciones bajistas hablando de correlaciones no no quiere decir que eso vaya a ser así fíjense el euro dólar el viernes nos dio la oportunidad se los mostré y si quieren vayan revisen las historias que muchas veces quedan guardadas en el instagram ahí está como tomar una posición divina y espectacular justo hasta la zona de distribución llega el precio preciso págete ahí ya rebota listo y no nos interesa absolutamente nada más ahí ya rebota se acaba la cuenta qué pasa en ese momento pues voy a a revisar el marco de tiempo diario si y en este marco de tiempo diario que alcanza a ver aquí alcanza a ver toma de liquidez después de una zona de distribución toma de liquidez en la parte inferior por ende yo tengo aquí ya finalizó esta vela tengo liquidez diaria por debajo perfecto con posibilidades de venir a distribuir por acá encima tiene posibilidades de distribuir un poco más arriba pues es muy simple darse cuenta venimos a la vela de ikinashi y revisamos claro que sí tiene posibilidades de venir a esta zona de distribución después de tomar liquidez acá arriba y que esta liquidez nos dio dirección para toda la semana anterior esta liquidez nos puede dar dirección para toda esta semana hacia arriba pueden ir a distribuir inclusive a esta zona que también es una zona de distribución diaria y podríamos tener una dirección alcista muy muy simple ahora que necesitamos lógicamente necesitamos primero que todo que finalice la vela del marco de tiempo diario ya finalizó a partir de este punto en adelante necesitamos un quiebre alcista quiebre de qué entonces puedo venir yo a revisar los pivots y en los pivots voy a encontrar este último máximo necesito que el precio quiebre hacia arriba genere un retroceso y yo podré empezar a buscar compras me encantan cuando los precios me dan entradas así con liquidez y absolutamente todo fíjense que nosotros teníamos en este marco de tiempo diario una liquidez en la parte superior que nos marcaba zona de distribución acá todo esto iba acá en el precio y qué hizo hizo un quiebre que nos regresó hizo otro quiebre hizo otro quiebre y fíjense aquí en este quiebre en este quiebre el precio va rompe viene hasta este nivel aquí tenemos el order block toma liquidez por fuera de este order block y al tomar liquidez por fuera de ese order block mire la belleza lo que sucede toma liquidez y bueno se va hacia abajo ya ustedes saben en marcos de tiempo menores en estos marcos de tiempo más pequeños era buscar un quiebre en este caso lo busqué aquí pum quiebre retrocede tomo la entrada y me voy con el stop loss siempre voy con el stop loss aquí arribita del quiebre de una hora listo y fíjense una relación 5 a 1 muy muy bonita que nos lleva a una buena oportunidad ahora posibilidad de que el precio continúe subiendo porque ya tomo liquidez por acá abajo en el marco de tiempo diario y lo que hay que ver es si después de hacer el quiebre y retroceso viene hasta primera distribución y podríamos tener direcciones hacia arriba hacia esta distribución diaria durante la semana listo vamos rápidamente con libra dólar libra dólar por el contrario oh no miren libra dólar aquí tomo distribución paso derecho distribución aquí excelente después de esta zona de distribución necesitamos que tome liquidez no ha tomado liquidez en la parte inferior o sea que no puedo concluir lo que concluye en euro dólar euro dólar ya tomo liquidez por la parte inferior libra dólar no ha tomado liquidez por la parte inferior mientras no tome liquidez yo no puedo concluir que el precio va a comenzar a subir o sea que yo paso en esta ¿por qué paso? liquidez en la parte superior cayó, cayó, cayó una zona de distribución entonces segunda zona de distribución acá tiene una tercera zona de distribución pero no ha sido ejecutada o sea que el movimiento va a seguir siendo bajista pero al yo estar ya sobre la zona de distribución es como estar en este momento en la línea de llegada ya no tengo más espacio para seguir corriendo hacia abajo en lo conocido ahora que si el precio es capaz de romper este último pues tenemos la posibilidad de venir hasta acá abajo pero mientras no voy a esperar liquidez por debajo para ver si vamos hacia arriba ¿listo? australiano dólar fíjense que bonito como toma liquidez de esta zona de acá me gusta es que tome liquidez de la vela anterior sin embargo lo dejo lo quito del radar porque no ha tomado liquidez pero ya distribuye no hay ningún problema neozelandés dólar siguió cayendo inmediato o sea fue espectacular la posición que tomamos aquí viene toma liquidez pero no toma liquidez exactamente de la vela anterior o sea que yo espero en el oro fíjense el oro lo que está haciendo el oro tomó liquidez por encima tomó liquidez por encima en el marco de tiempo diario aquí lo podemos ver y luego de que toma liquidez por encima en el marco de tiempo diario genera un quiebre de estructura creo un momento aquí está quiebre de estructura retroceso nuevamente retroceso toma liquidez toma liquidez toma liquidez pero nada que ha podido arrancar hacia abajo desde mi punto de vista el oro debe de venir nuevamente a este punto de control después de este quiebre fuerte o sea que tendríamos precios alcistas en el 1860 más o menos para buscar ventas está bastante alto como para seguir buscando compras pero podría venir hasta acá en caso de romper en el marco de tiempo de una hora miren que aquí está haciendo altos más altos en caso de romper y llevarse toda esta zona que es una zona de stops la rompe y entonces ahí si podría empezar a caer el oro es de cogerlo con pinzas o sea que tenga muchísimo cuidado con él yo le seguiría apuntando hacia a que llegue a esta zona alta para poder vender recuerden que lo que yo siempre hago es buscar zonas altas para vender y buscar zonas bajas para comprar es mucho más simple ¿no? dólar yen marco de tiempo diario mire que rico que delicioso como el precio viene aquí nuevamente distribuye una delicia y toma liquidez de la vela anterior puedo quitar absolutamente todo esto ¿sí? y ver con muchísima claridad como toma liquidez aquí como yo tengo que esperar a que ahora el precio me haga un quiebre alcista ya tomo liquidez voy una hora y espero el quiebre por ahora no se ha dado pero como ya tengo liquidez lo dejo marcado marco de tiempo diario para buscar uff subió delicioso después de que tomó liquidez perfecto vino a la zona de distribución no busque más compras por el momento ya distribuyó por encima del último swing puede venir un retroceso y si en ese retroceso toma liquidez en una hora o nuevamente vuelve a tomar liquidez en marco de tiempo diario podemos seguir comprando ¿listo? por ahora no tengo ninguna cosa aquí para revisar ¿listo? bueno digamos que si lo vemos en términos de Heikinashi en términos de Heikinashi podremos venir a buscar una distribución acá arriba y una distribución acá arriba pues sería maravillosa sería maravillosa para nosotros en este caso esta liquidez es suficiente para buscar una distribución acá arriba pero necesitamos esperar un retroceso o que por lo menos en el marco de tiempo de una hora fíjense lo que sucedió en el marco de tiempo de una hora tenemos un break of structure aquí buzz bien y la ruptura bajista la última ruptura fue esta entonces vamos de esta a esta y aquí me está marcando la zona la mismísima zona de compras esto es una muy bonita zona de compras si el precio viene aquí y aquí me genera liquidez en una hora boom tomo compras la voy a dejar marcar dólar franco marco de tiempo diario no tengo nada fíjense fíjense tomo liquidez acá arriba no es la zona de distribución esta de acá o sea que es una dirección bajista pero no hay nada ahí ah esto miren que bonito el AUD CAD el AUD CAD es muy muy bonito lo que está sucediendo aquí voy a quitar esto quitar esto quitar esto tenemos un break of structure perfecto voy a dejarlo ahí voy a revisar una hora pronto delicioso ahí estuvo ok ahora que está haciendo nuevamente nuevamente ya esta zona de liquidez ya no va ahora fíjense viene con bastante claridad acá toma liquidez el final de la vela anterior yo marco el final de la vela me voy a una hora y aquí ya tengo el quiebre de estructura ¿es válido? no ¿por qué? porque necesito esperar a que cierre la vela apenas va a cerrar esta vela y a partir de ese punto tengo que buscar el quiebre lo marco y lo espero ¿qué es lo que voy a buscar en AUD CAD? que rompa el cista retroceso y compro listo AUD GEN no tengo nada de momento pero tengo una dirección tengo una dirección bajista hasta esta zona de distribución no ha llegado perfecto puedo seguir en este marco de tiempo buscando quiebres como en este momento miren que belleza fíjense el último el último varillazo de euro dólar rompe cerca de la zona de distribución retrocede y arranca hasta la zona de distribución ¿no les parece que AUD GEN está muy parecido? rompe retrocede y lo más probable es que arranque hasta la zona de distribución o sea que lo voy a marcar porque tengo una dirección definida viene de tomar liquidez tanto acá arriba como acá en esta velita en esta velilla ahí la tenemos la zona de distribución la voy a alargar un poquitín perfecto y voy a una hora y en una hora veo que hora de estructura que no retrocedió voy que hora de estructura que no retrocedió que hora de estructura que sí retrocedió y nuevamente que hora de estructura sencillísimo break of structure este es el que me interesa bien trazo el rango fijo del último quiebre a este nuevo quiebre me equivoqué del último quiebre y aquí tengo tengo claridad en lo que estoy haciendo quiebre aquí hay quiebre y quiebre sí, sí pero no me interesa dentro de esta zona ¿cuál es la vera que más volumen tiene? esta de las verdes esta o sea que podríamos marcar que este es el order block por ejemplo lo voy a marcar aquí así tengo el order block tengo el punto de control point of control y esto es un punto de control de una hora sencillo espero que llegue ahí que tome liquidez y chao para abajo cat gen sigue bajando euro de uff que delicia tome liquidez para una caída euro cat tomo liquidez por debajo lo más probable es que distribuya por encima ya lo hizo o sea que pare no siga comprando euro libra como el liquidez por debajo va hacia arriba lo más probable es que distribuya aquí ya distribuyo espero el retroceso para volver a comprar todavía le falta mucho euro yen acabó la caída acabó la caída del euro yen lo más probable y ¿cómo lo vamos a corroborar? aquí está la solución esta es la forma de corroborar que un precio ha finalizado su movimiento de caída esperando un quiebre de estructura toma liquidez y luego quiebre de estructura alcista téngale paciencia si rompe y retrocede va para arriba si no sigue para abajo sencillo euro neozelandés uff distribución deliciosa en la parte superior con liquidez mmm que rico sencillito sin complicarnos la vida aquí está paso el marco de tiempo de una hora y ahora espero el breakup structure de este nivel no es más ven ya la van cogiendo comentenme si la van cogiendo si van entendiendo todo lo que yo estoy haciendo y si no los espero en nuestros entrenamientos presenciales porque están abiertas las inscripciones de nuestros entrenamientos presenciales en Bogotá en Cali en Medellín y en Barranquilla muy 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 pendientes porque ya nos quedan poquitos cupos y quiero que ustedes puedan aprender de primera mano directo yendo yo hasta su ciudad explicándoselo por completo en una semana presencial de clases listo no quiero que se lo pierda vea Libraudé que delicia también aquí tengo distribución una pequeñita zona de liquidez en la parte superior quito toda esta joda una distribución por debajo sigue siendo la misma no me complico mucho la vida liquidez diaria amarro y apenas está cerrando la vela o sea que simplemente marco como positivo ahí está liquidez 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 lo más probable es que LibraCat continúe subiendo a venir a distribuir en la parte superior pero LibraFranco distribuye ya ven como distribuye no hay nada LibraYen no hay nada LibraNeoZelandés no hay nada NeoZelandésCat posible giro mucho cuidado con esto tengo yo que revisar con lupa esto porque es que esto es un precio del mínimo y el precio de close de esta vela porque es roja el close es 0.84.415 y este es 4.10 o sea que si fue una toma de liquidez no alcanzo a cerrar por debajo o sea que si toma liquidez y lo más probable es que el precio vaya en una dirección alcista no entendiste este tipo de cosas eso es lo que yo te explico perfecto en los entrenamientos presenciales si y en los entrenamientos virtuales y en absolutamente todo lado donde nosotros brindamos entrenamientos break of structure en este nivel y quiero que hagas los análisis así de una manera simple sencilla que no te compliquen la vida para poder trabajar ahí está para todos estos son le podemos buscar compras no se le han de yen posiblemente toma liquidez y el bitcoin en 36.000 ¿aplica la toma liquidez? sí pero recuerden que para poder comprar necesitamos quiebre estructura en el marco de tiempo de una hora después de que cierra la vela o sea que le falta tiempo USDCOP podemos esperar una pequeña caída del precio ¿sí? una pequeña caída del precio puede volver nuevamente mientras acá USDCOP continúe con esta dirección bajista que probablemente tome a partir de este punto alto ¿listo? así que compartan por favor el canal suscríbase y coméntanos todo lo que usted quiera aquí porque queremos ser claros concisos simples en lo que estamos haciendo y te estamos mostrando la dirección como tomamos las entradas absolutamente todo pero la mejor explicación siempre está en nuestros entrenamientos donde yo te explico puntualmente cada una de las herramientas y finalmente te doy un paso a paso para que lo sigas y puedas ejecutar este tipo de entradas mi nombre es Santos Zúñiga de Tag Trade espero verte en una próxima comparte el video para que más personas puedan aprender completamente gratis y nos vemos dentro de los entrenamientos un saludito para todos y chao chao